Bienvenidos a Encanto Italiano, un canal para aprender el idioma y la cultura de Italia. En esta lección aprenderemos a conjugar verbos y para ello haremos tres puntualizaciones. La primera, en italiano hay tres conjugaciones verbales, are, ere, ire, según las terminaciones de los verbos al infinitivo. Segunda puntualización. Los verbos tienen raíz y desinencia. La raíz puede ser constante o variable. Constante si es siempre la misma, siempre igual. Y variable cuando va cambiando. Y la desinencia nos indica el número y la persona. Número singular o plural. Persona, primera persona, segunda persona, tercera persona. Cuando decimos primera persona singular o tercera persona plural, a eso se refiere la desinencia. La tercera puntualización es que existen verbos regulares e irregulares. En los verbos regulares se mantiene constante la raíz y va cambiando la desinencia según número y persona. Y en los verbos irregulares cambia la raíz y la desinencia. Comencemos con los verbos regulares de tercera conjugación, los que finalizan en ire. El verbo que hemos elegido de ejemplo es el verbo aprire. Es un verbo de tercera conjugación, finaliza en ire, es un verbo regular y está conjugado al presente de indicativo. El verbo aprire significa abrir. Leemos Yo apro, tú apri, lei, lui apre, noi apriamo, voi aprite, loro aprono. Repetimos Observan que la raíz se mantiene siempre igual, aprono, y cambia la desinencia. O, i, e. Llamo Veamos frases de ejemplos con el verbo aprire. Primera frase Yo apro la valija, yo abro la valija, yo abro la valija. Tu apri la posta, tu apri la posta. Tu abres el correo. Tu abres el correo. Lui apre la porta. Lui apre la porta. Lui apre la porta. El abre la puerta. Noi apriamo la busta. Noi apriamo la busta. Nosotros abrimos el sobre. Nosotros abrimos el sobre. Voy aprite il negocio. Voy aprite il negocio. Vosotros abrís el negocio. Loro aprono la scatola. Loro aprono la scatola. Ellos abren la caja. Scatola es una caja de cartón. Y ha llegado el lápiz. La matita. Saben que lápiz en italiano se dice matita. Y siempre que vemos la matita, el lápiz, en el ángulo superior derecho, es porque tenemos un ejercicio para practicar los conceptos que hemos aprendido. En este caso, se trata de conjugar al presente de indicativo los verbos que están entre paréntesis. Son todos verbos que terminan en ire, de tercera conjugación. Son verbos regulares. Como siempre les digo, pueden copiar el ejercicio en un cuaderno, realizarlo y luego miran la solución. O si prefieren, podemos realizar el ejercicio todos juntos mientras avanza el video. Comencemos. Primera frase. Noi partiamo. Noi partiamo per le vacanze. Nosotros partimos por las vacaciones. Partire quiere decir partir, salir de vacaciones, nos vamos de vacaciones. En español se usa poco decir nosotros partimos por las vacaciones. No es un verbo que se pueda traducir textual. Bien. Continuamos. Segunda frase. Luigi dorme. Luigi dorme tutto il giorno. Luigi duerme todo el día. Dormire significa dormir. Tercera frase. Carlo e tu sentite. Carlo e tu sentite il rumore del mare. Carlo e tu sienten il rumor del mare. Sentire è oir, sentir il rumor, il ruido del mare. Penultima frase. Lisa e Laura ofrono. Lisa e Laura ofrono café alle amici. Lisa e Laura ofrecen café a los amigos. Ofrire significa ofrecer. Última frase. I comeci aprono. I comeci aprono i negoci. Los comerciantes abren los negocios. Aprire significa abrir. Te invito a que seas partícipe de este proyecto, que dejes tus comentarios y sugerencias y que te suscribas al canal para no perderte ningún video. Gracias por seguir el curso y hasta la próxima lección. Gracias por ver el video.